Vamos con otra, ¿vale Ángel? Seguimos contigo Un tipo limpea ¿Esto qué es? No sé qué es esto ¿Qué es esto? Ah, debe ser un splash pot ¿Qué es esto? ¡Ay, coño! Ya sé lo que pasó, es el misclick de ayer Eh, coño, el misclick que hicimos por la mañana, hostia, vaya flop ¡Esta puta! Bueno No me acordaba de esta, pasó ayer por la mañana Eh, bueno, antes de comer Ángel, ¿cómo jugamos aquí contra un pescado? Eh, check push ¿Cómo coño voy a hacer check push si habla el primero? Yo, de verdad, no sé qué pantalla estáis mirando ¿Cómo voy a hacer check push? ¿Cómo voy a hacer... ¿Cómo coño voy a hacer check push, Ángel? Si no tienen ni idea de cómo va el póker todavía ¿Cómo voy a hacer check push? ¿Dónde has visto que yo haga check o link? ¿En un bote de cinco bebés metiendo a hacer? Vamos a ver qué hacen Ángel, Ángel, vamos a hacer una cosa Vamos a intentar representar una obra de teatro Vamos a imaginarnos que tú has estudiado cinco minutos ¿Cuáles son las tres normas básicas de póker éxito? Que hoy ya he explicado dos veces Y esta va a ser la tercera Las tres normas básicas de póker éxito Vamos a ver cuán atento has estado, Ángel Eh, jugar por valor No nos metemos en líos Si no peteamos de mal, ¿no? No No las has apuntado, ¿verdad? Entonces Poteamos pescados Si, yo creo que la X significa La tercera no ¿Cómo? La tercera no Bien ¿Quién ha dicho por algo? ¿Vamos por valor? No, no Dilo, dilo Que poteamos pescados Pero yo no sé qué significa, le anoté Potear pescados Potear pescados Muy bien, Iván ¿Qué significa potear pescados, Ángel? Bueno Es que le saquemos valor, ¿no? Que no le metamos ¡Apostar el pot! Potear pescados significa Apostar el pot Apostar el pot Tres barris de pot Hostia ¿Por qué he hecho medio bote? Hostia Esta no me la esperaba ¿Por qué no he seguido la estrategia de póker éxito aquí? ¿Por qué he cambiado el plan? ¿Qué he visto? ¿Qué he visto? ¿Qué he estudiado? ¿Y a quién he visto hacer esto? ¿Y por qué se lo he copiado? Venga, ¿quién lo sabe? Uno que lo sepa, porfa Pues es muy fácil Mi mano es prácticamente in... Vulnerable Pues cuando es impulnerable ¿Para qué vamos a hacer pot? Medio bote El tipo paga Y ahora Antes de que se rompa la acción ¿Qué vamos a hacer? Eh, overpot 1.2 ¿Por qué veteo solo 8? Es que no hay nada que proteger No hay nada que proteger Y el diamante no va a caer casi nunca Porque lo tengo bloqueado Sigo veteando grande El tipo me paga Y cae el diamante en el river Y ahora pues vuelvo a vetear Vuelvo a vetear Muy grande Y el tipo paga ¿Qué tiene? 9 ¿Qué tiene? El que adivine la mano Le mando 10 pavos Me hacen falta Rey J como la otra ¿Qué tiene? Una cosa, una cosa Solo podéis contestar una vez por persona ¿Qué tiene? ¿Puedo ver de nuevo el boar? No, no, no Yo te digo el boar Yo tengo dama 9 de diamantes Y el flop ha sido Rey J 10 con 2 diamantes He veteado Me ha pagado Ha caído un 8 Y luego ha caído Una carta pequeña de diamantes ¿Con qué mano me ha pagado El 80% del bote en el river? Rey J no es El que ha dicho Rey J No puede volver a contestar 10 dólares que se van 10 dólares que se van 3 2 Si nadie quiere intentarlo 7 Has Rey con el as de diamante Menuda porquería Bueno, le hemos sacado 35 bebés A una mano ¿Cuántas veces nos puede ganar esta mano, Ángel? ¿Cuántas veces nos va a ganar? Tú sabes Pocas Tú sabes que antes Mes y corazones menos Tú sabes que antes le he escrito a Iván Que le encantaba ir a buscar A la Virgen de Fátima Que le encantan los milagros Bueno, esta mano Sí, yo soy un poco como él No llegan, ya lo sé No llegan ni a la categoría Ya porque no te Identifico Porque estáis jugando a poker Y no tenéis ni idea De lo que estáis haciendo Entonces Esta mano básicamente No llega ni a la categoría de milagro No llega ni a la categoría de milagro De buscar un milagro Le tiene que caer un rey y un 5 Y si cae un rey y un 5 Yo no voy a vetear ¿Para qué paga con el rey? Es porque es un mongolo Y brutal Bueno, esta mano la hemos visto antes Así que Los que estaban conmigo al principio No pueden contestar Un segundito Que tengo un mensaje urgente Un momentito Perdón Un segundito Es que ahora estoy solo Ante el peligro Y me gusta contestar a todo el mundo Muy bien Le voy a preguntar A uno de los que ha llegado tarde Por ejemplo Andrés Que has llegado un poquito más tarde ¿Estás viendo la mano? Esta mano la juego Contra un jugador Bastante Thai No es un meteorito Es un jugador que tiene 19 de V-Pip Y yo En Onimi 50 Pues decido pagar Yo decido hacer call ¿Vale? ¿Está claro hasta aquí Andrés? Dime un flop Que quieras Que no tengas Ni color Ni póker Ni full K, J, Q O sea Un flop que te vaya bien a ti Se sobreentiende O sea Un flop Que te vaya bien a ti Y no tengas color ni full As 2 As 2 ¿Qué? Dos pares As 2X Sí No me gusta Prefiero uno mejor Por ejemplo Pagarle Y que caiga este flop Andrés Dime Todas las variantes Que puede haber de estrategia En este board Depende de lo que haga el rival Cuéntamelas todas ¿Cómo vamos a jugar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué hacemos si el BTA pequeño? ¿Qué hacemos si el BTA grande? ¿Qué hacemos si el chequea? ¿Cuál es el mejor plan? ¿Cuál es el objetivo? Razóname un poquito la mano Mientras estiro las piernas Y hago un poquito de gimnasia Dale Dejar que El agresor Apueste Y nosotros Nos pegar Chicos Solo Solo Andrés Por favor ¿Tú quieres hacer Call, call, call ¿No? Call, call Y All in Al último Muy bien ¿Quieres utilizar La estrategia Que estuvimos hablando De kill en river Hacer call en el flop Call en el turn Y push en el river Me gusta ¿Qué peligro tiene Ese plan? Bueno El peligro podría ser Que como el rango Es bien amplio El small blind Pueda armar Una escalera Más alta que la nuestra No Es un jugador tie He dicho Es un jugador tie Lo que puede ocurrir Es que caiga Un 6 Un 2 Un 7 Y se rompa la acción ¿Entiendes? Ya Te cuento que Hemos llegado a una conclusión Esta mañana Cuando hemos visto la mano Hemos llegado a la conclusión Que si el rival chequea Vetearemos el 25% del bote Para que nos pueda pagar Porque jugamos por cajas Esta mano Andrés Vamos a intentar Sacarle la caja Si el tipo vetea Podemos hacer solo call O también podemos hacer Un race pequeño Pero me gusta más el call Y luego vetea turn Y push a river Y básicamente acabaron Y ahora yo te pregunto ¿Y si el tipo vetea pot? ¿Y si vetea pot? Puede ser que tenga Un par de 6 No Si el tipo vetea pot ¿Qué hacemos? Dejamos que Dejamos que siga veteando Solo call Claro Podemos pegar Ya la pregunto ¿Y si el tipo hace esto? Sí Ahí sí está complicado Sí, sí Complicadísimo Iván ¿Tú qué has contestado Cuando hemos visto la mano Por la mañana? No Al movimiento que hace Nada Le pago Y lo felicito contento Si tiene 6-7 No, no Le pago Y le doy la gracia Por regalarme todo el dinero Andrés Claro, claro Andrés Le pago Y le doy la gracia Por regalarme la pasta O sea Aquí no sé qué duda Puedes tener Andrés Pero es el Instacall Más fácil De la historia del universo Instacall Y nos muestra las dama Muy bien Continuamos Supongo que lo estás grabando Andrés Yo también Muy bien Abrimos ¿Sigues conmigo Andrés? Abrimos al rey Nos trivetean Meto la cuarta El tipo fondo No pasa nada Abrimos 2.2 Hostia ¿Me abren 2.2? ¿Por qué hago solo call Con dama a dama? ¿Por qué? Porque el jugador No 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 tiene nada que ver Con el jugador Tiene que ver con algo Que ya he explicado hoy dos veces Jugamos equilibrados De vez en cuando Hay que proteger Nuestro rango de call Con alguna mano fuertes Y yo a veces pago con jotas Y con damas Una de cada cuatro Yo tengo un randomizer Que Básicamente cuando tengo damas y jotas Y as dama Decido Una de cada cuatro Hacer trivet Y algunas hago call Y algunas hago call Cae este flop El rival Vete a tres cuartos Hago solo call Porque no tengo call ahí Y no quiero proteger nada En el turn El tipo vete a pot Le pago solo Y cuando vetean el river Otra vez ¿Qué vamos a hacer en el river Andrés? No sé Que pueda tener el rival Por eso te pregunto ¿Cuál es su rango? Puede ser que tenga 17 JQ ¿Cuántos faroles tiene? Si puede tener faroles ¿Cuál? El bote no es muy alto Dime un farol Tómate tu tiempo Andrés Sin prisa ¿Qué farol puede tener? Veteando Tres cuartos Tres cuartos Y tres cuartos Dime un farol Puede tener 19 tal vez No 19 no vetearía el river ¿Qué farol puede tener en el flop? Pues yo solo veo uno As tres de cora As tres de cora He foldeado porque Fíjate en algo muy importante Andrés Se puede pagar eh He foldeado Porque De todas sus manos de valor ¿A cuál gano? ¿A cuál gano de sus manos de valor? Ninguna As J de cora As J de cora Es a la única mano Y rey J de cora Que vuelve a vetear Gran B Es a la única mano que gano Así que contra As espierdo Rey espierdo J pierdo Ocho pierdo Nueve pierdo Pierdo contra el seis Solo he perdido 17 bebés Vamos con otra Che Maradona ¿Dónde te puchiste? Trivet Muy bien Y cae este flop Joder Andrés Tío Que mano más chula ¿No? Sí ¿Qué hacemos? Un cuarto Muy bien Ángel ¿Qué dice tu departamento? A ver si adivinas cuál es tu departamento Aquí no tienes posición ¿Cuál es tu departamento Ángel? A partir de ahora en Poker Éxito El departamento de ¿El departamento a qué te refieres? La burrada que has dicho antes No sé cuál de todas El departamento de Checolín ¿Tú te conoces que antes has dicho Checolín en la otra mano? Sí, sí, sí ¿Qué dice tu departamento? ¿Qué le dice? Bueno, ahora sí ¿Qué dice tu departamento? ¿Le gusta el Checolín aquí o no? Depende Si me pusea el otro Un bote o No, no He dicho Checolín Checolín Quiere decir Checolín siempre Y ahora vamos a preguntar Si el otro te haces Checolín También tú no puedes hacer Pues mala suerte Estoy de acuerdo contigo Ángel Andrés Te hago una pregunta Entre hacer Checolín Que es mi plan Y el 25% ¿Sabes qué diferencia hay? 30 segundos pensando 30 segundos que pensar No tiene ningún sentido Que te des pequeño Jamás Tienes Tu mejor set Tiene bloqueado el color Y no te gana prácticamente nadie Y es una mano Es una mano Andrés Que si te pones a pensar ¿Qué harías aquí Con ases y reyes muy a menudo? O Con as reyes o as dama de corazones ¿Qué harías? ¿Harías Chec? ¿Tienes un montón de manos de mierda Que aquí no han impactado ¿A que sí Andrés? Andrés Aquí tienes un montón de porquería Con la que vas a hacer check fall ¿Verdad? Pues como tenemos una porquería Yo voy a hacer check fall En la cabeza del rival El rival me metió a medio bote Ya cree que me puede tirar Y se las meto todas Este es el movimiento de Mauricio De Mauricio Vences Andrés Vuelve conmigo Perdón Ángel Vuelve conmigo El equipo Ángel-Andrés El par de ases Departamento de Checolín Ángel Tienes rey Te hago una pregunta Imagínate que este jugador Somos nosotros Somos nosotros ¿Vale? Somos tú, yo y Andrés Sí Cuando veteamos Y el tipo nos va a olin ¿Qué vamos a creer que tengo? ¿Qué creerías que tiene este tipo? Proyectos de color Algún semi-bluff Proyectos de color Nueves o dieces O seises Hasta seises creería ¿Qué mano ¿Con qué mano harías call aquí? A un medio bote Y te pusieran En un trío de pot ¿Con qué mano pagarías? Yo con Con una rey de tréboles Yo pagaría con la rey Yo pagaría Yo vetearía medio bote A rey de trébol Yo creo que J-Dama No me va a pagar Voy a olin Y el tipo me paga Tenía damas y le cae Pero espérate Mira dónde va el dinero Espérate que no lo has visto Que he cobrado el seguro Que cobré el seguro La tengo, la tengo Os lo voy a enseñar después Dije ¿Qué te juegas Que le tiran el runner-runner A este hijo de perra? Y cobré el seguro Cobré el seguro Lo juro Es el seguro que pagas Pagas una cantidad En caso de que Pagas un 1% Pero te aseguras El bote que tienes En ese momento ¿Sabes por qué Lo hice ahí? ¿Qué te queda? ¿Sabes por qué De las 208 bebés Me dieron 179? ¿Sabes por qué Lo hice en esa mano, Andrés? Perdón, Ángel Perdón Me confundió Andrés Perdóname Ángel ¿Sabes por qué lo hice? Porque te olías Que iba a buscar A un milagrito Ahí con alguna pareja Magia pura Damas reyes Magia pura fue No me preguntes ¿Por qué? Pero dije Aquí me van a pegar el babbit Y luego otra cosa Mi gráfica era así Y era última hora de la noche Y había llegado A casi 4.000 puntos De los 3.000 Que tenía que hacer Iba ganando 12 o 13 Iba ganando 600 pavos Y dije ¿Qué te juegas Que estos hijos de puta Me van a tirar el babbit En esta mano Ahora que voy a cerrar la sesión Y me voy a quedar Con mal sabor de boca Cobro el callout Y cae la dama Te lo juro Lo tengo Tengo la mano Si la queréis ver A veces A veces uno Lo cobro igual La intuición No, yo creo que fue pura suerte Muy bien Perfecto Te lo juro Te lo juro